Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Quiero hacer este video el día de hoy porque voy a revelarte tres grandes verdades. Número uno, la tierra no es plana. Número dos, el socialismo no funciona. Y número tres, los reggaetoneros no cantan. Miremos este video. En una empezamos a la una y con la nota rápida nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Ok, esta canción es en este preciso momento la más escuchada en todo el planeta. Ok, esta canción tiene más de 400 millones de reproducciones en Spotify y pues creo que sumamos todas las distintas redes sociales. Estoy seguro que de lejos va a pasar los mil millones. Ok, ahora por qué yo estoy haciendo este video y en mi canal de contenido religioso de nuestra Santa Iglesia Católica? Porque yo te quiero mostrar con esto que no todo lo que te muestran las redes sociales, no todo lo que tú ves, no todo lo que tú escuchas es real. Ok, por ejemplo, en este video que te acabo de pasar de este cantante que creo que se llama Quevedo. Ok, no tengo nada en contra de él, si está teniendo el éxito que está teniendo, bueno, se lo aplaudo. Pero este video es sin la aplicación de producción musical que se llama Autotune. Ok, que eso te ayuda a mejorar tu voz, te ayuda a afinar y en el caso de estos cantantes reggaetoneros hacen milagros. ¿Por qué? Porque si tú escuchas la versión original, que no te la puedo poner acá porque de una vez me tumban el video por derechos de autor, tú puedes buscar la canción si tú quieres y se va a escuchar totalmente diferente. Ok, puede ser medio agradable al oído porque está afinada, suena bien. Ok, pero en la vida real suena así como te lo acabo de mostrar, crudito. O sea, una persona que no sabe cantar, que está totalmente desafinada, probablemente su talento sea otro, pero cantar precisamente no lo es y hoy en día es el cantante más escuchado del planeta. Ahora vuelvo y repito, ¿qué relación tiene esto con mi canal? Que no te creas todo lo que mires en las redes sociales. Hace poco hice un video donde hablaba de que el Papa Francisco era reptiliano y era cuidado por extraterrestres. Y esto salió en un portal de noticias. Y muchas veces estos mensajes llegan a nuestro WhatsApp, a nuestro Telegram, a nuestro Facebook. Y nosotros no los creemos solamente porque nos llegó en Internet. Yo siempre me la paso corrigiendo a mi madre, que espero que esté viendo este video, porque siempre me mandas noticias. Y hay veces que hay muchas cosas que se disfrazan de mensajes cristianos, de mensajes católicos. Y cuando tú miras el final, siempre termina con lo mismo. Mándaselo a 10 personas. No rompas esta cadena. Si rezas 3 Avemarías y 4 Padre Nuestro, llegará un milagro en tu vida. O firmado el Papa Francisco. Miren, yo les aseguro que el 99.9% de las cosas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, que firman Papa Francisco, no las escribió el Papa Francisco. Pero solamente como vemos que dice el Papa Francisco, ahí mismo comenzamos a compartirlo. Entonces nosotros no seamos partícipe de estar enviando noticias falsas o estar creyéndonos todo lo que nosotros vemos en las redes sociales. O sea, podemos mirar al Papa Francisco. Es el Papa más atacado de la historia porque llegó en un momento donde las redes sociales explotaron, donde la viralidad no necesariamente tenía que ser verdad para que una noticia se volviera viral. Entonces tú todos los días vas a conseguir que si el Papa Francisco más son, que si el Papa Francisco esto, que si el Papa Francisco extraterrestre, que si. Y nosotros mismos nos creemos eso. ¿Ok? Así como mucha gente, les aseguro, seguidores, por ejemplo, de este famoso cantante, los seguidores de él probablemente creen ciegamente que este cantante canta. ¿Ok? O sea, es redundante decir cantante canta, pero en estos casos es así, porque no cantan absolutamente nada. Pero, pues los medios, TikTok, Spotify, YouTube, o sea, todos se están bombardeando con esta música, porque obviamente es negocio para ellos y mientras más a masas llegue, más se enriquecen. Entonces te llegan a mostrar tantas veces esa mentira de cantante que tú te lo comienzas a creer que canta. Así como, por ejemplo, Bad Bunny. O sea, te lo bombardean tanto, 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 que tú terminas diciendo wow, pero esta canción no es tan mala, me ha pasado y lo confieso, lo confieso, porque yo no soy hipócrita. Hace poco escuché una canción de Bad Bunny y dije wow, pero no está tan mal. O sea, imagínense hasta dónde hemos llegado, que yo mismo me burlé de yo mismo, o sea, de mí mismo, perdón. Yo mismo me burlé de mí mismo porque dije wow, como yo voy a llegar al extremo de decir que una canción de Bad Bunny es buena. ¿Ok? Pero como les dije, estamos expuestos a tanta información mediática que nos terminamos creyendo las mentiras que nos venden. Así que no te pase como está pasando hoy en día, que esta canción es la número uno del mundo y el cantante no canta, a que mañana si hago una noticia viral de la iglesia, del Papa o de cualquier cosa, y tú nada más, porque ya la estás viendo en todos los portales de internet o de televisión, ya tú simplemente vas a creer que esto es verdad. Así que esto no es normal, como digo yo en mi sketch que hago en short y en TikTok, esto no es normal y tampoco debería nosotros causarnos, pues, a la primera impresión que todo nos cause, que sea verdad todo lo que sale. Así que, pues, queridos hermanos, quería hacer este video para hacer esta comparación. Como digo, no tengo nada en contra de este cantante, pues, simplemente, de hecho, en mi vida he escuchado esta sola canción porque, como les digo, está viral. Pues, si está teniendo muchos éxitos, que lo siga teniendo, pero, pues, realmente la verdad es que no canta absolutamente nada. Así que, pues, queridos hermanos, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Ven, 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 santo espíritu, ven, 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 gloria en mi señor. No, 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 no ¡Gracias por ver!